Buenos días, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Soy el Dr. Javier Alejandro González Ballesteros, presidente del primer año del Departamento de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario de Monterrey. El día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones pulmonares en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y el asesor de mi clase es el Dr. Matías Elina Chapa. El día de hoy vamos a ver una breve introducción de lo que es el VIH y el SIDA, bueno, las propias manifestaciones pulmonares, las cuales vamos a dividir, ya sea de causa infecciosa, abarcando la infección respiratoria bacteriana, la neumonía por neumocitis girobechi, infecciones fúngicas, tuberculosis, infecciones micobacterianas atípicas, infecciones virales. Por parte de la etiología neoplásica vamos a ver lo que es el sarcoma de Kaposi y el carcinoma broncogénico. Y por parte de las no infecciosas y tampoco neoplásicas vamos a ver la enfermedad de reconstitución inmune y la neumonía intersticial y linfocítica. Y al final vamos a revisar algunas breves conclusiones. El VIH, bueno, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que infecta las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. El SIDA, que es un término que se aplica a los estadios más avanzados de infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. La epidemia del VIH-SIDA se describió por primera vez en 1981, cuando algunos hombres jóvenes, hasta ese momento sanos, empezaron a ser víctimas de infecciones oportunistas, antes desconocidas en ese grupo de edad. No tardaron en notificarse infecciones similares en África, Caribe y Europa. Pero claramente el SIDA era una epidemia. La mayoría de esos jóvenes murieron. Y se improvisó un sinnúmero de hipótesis discapantes, hasta que se sospechó de que la causa era algo que se transmitía por la sangre y era algo vírico. En el 83, esa sospecha se vio confirmada por el profesor Luke Montagnier, quien con su grupo de científicos, investigadores, descubrieron un nuevo patógeno, un retrovirus con tropismo por las células CD4, las cuales son las encargadas de organizar la inmunidad celular y proteger al ser humano de una gran diversidad de infecciones, ya sea víricas, microactrianas y fúngicas. Como datos curiosos, en el 88 se celebró por primera vez el Día Mundial del SIDA, que es el 1 de diciembre. Y en el 96 se creó el programa ONU-SIDA, que se encarga de coordinar la respuesta internacional a la epidemia. Bueno, el VIH es una enfermedad compleja que se puede transmitir, ya sea por las relaciones sexuales vaginales, anales o orales, con una persona infectada, o de la madre a hijo durante el embarazo, la lactancia, o durante el parto. También por transfusión de sangre contaminada, o el uso de jeringas recreativas y compartidas. Y bueno, vamos a tener que el VIH era dos fenotipos, el más común va a ser el VIH1. Y bueno, las infecciones oportunistas se van a deber por el defecto en el número y funcionalidad de las células CD4. En la actualidad, la infección es una enfermedad, la infección por VIH es una enfermedad crónica, como en pronóstico cuando se inicia el tratamiento antirretroviral, específico en forma temprana, y el paciente se mantiene adherente a esta terapia. Lo que tiene un impacto sobre la morbilidad y mortalidad, cuando mismo se reúne cualquier enfermedad crónica, es decir, estos pacientes con un tratamiento adecuado llevan una realidad prácticamente normal. El VIH es uno de los principales problemas de salud a nivel nacional y mundial. De acuerdo al informe de donde estudiamos, en el 2017 teníamos que había… el 40… Ok, hasta el 2017 teníamos que había 36.7 millones de casos a nivel mundial, de los cuales prácticamente 21 millones se votaban en el tratamiento. 1.8 millones de nuevas infecciones se reportaron en el 2017, lo cual representaba una disminución del 38% respecto al 2001. Del total de casos, 25.7 millones se presentan en África, que es la región más afectada, y en América Latina en el 2013 vivían aproximadamente 1.6 millones de personas, de los cuales solamente el 70% conocían su estado serológico. En América Latina, bueno, la principal concentración es en Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina. En México, han sido reportados 176.730 casos hasta el segundo trimestre del 2015, con una prevalencia del 0.38%, presentando un total de 9.300 infecciones nuevas por año aproximadamente, con una relación hombre-mujer de 4 a 1. En México, pues el tratamiento es prácticamente lo que proporciona el gobierno, entonces actualmente hay una cobertura, según se reporta en la estadística del IMSS, de hasta el 90%. Bueno, hablando meramente de las manifestaciones pulmonares, vamos a entender que los pulmones son uno de los órganos blancos o en la enfermedad asociada al VIH. Casi el 70% de los pacientes van a asociar una patología respiratoria en la transcurso de su enfermedad, y esto se debe a que en ellos hay un aumento de la respuesta bronquial a las infecciones y una disfunción de las vías aéreas pequeñas. Los avances en el conocimiento del impacto del VIH en el estado inmunológico del paciente ha llevado a un incremento en la supervivencia de los mismos por los avances en el desarrollo de los medicamentos y tratamientos. El desarrollo de una mejor profilaxis para infecciones oportunistas y la terapia antirretroviral altamente activa ha tenido un impacto significativo sobre la carga viral, disminuye la carga viral del virus. Hay una disminución de la mortalidad de infecciones bacterianas y oportunistas y un aumento en las células de defensa de las células CD4. En cuanto a la abordaje diagnóstico es importante hacer hincapié en que debe haber un adecuado binomio clínico radiológico al momento de la interpretación de los hallazgos por imagen para limitar los diagnósticos diferenciales. Vamos a empezar antes que nada cuando empecemos a interpretar el estudio conociendo el estado inmunológico del paciente, cómo está su nivel de células CD4. Después vamos a valorar cuál es la demografía del paciente, es decir, es hombre o mujer, es de dónde vive, con quién convive, si tiene alguna recreación específica como el uso de drogas intravenosas, bueno, cuánto tiempo ha pasado desde que el paciente empezó con los síntomas, ya que esto va a variar, vamos a sospechar de una neumonía bacteriana, de tuberculosis, de neumonía por neumocitis girobecha, yendo ya después a los hallazgos específicos por imagen, y además, pues identificar aquellas enfermedades que nos desarrollan la liga de endopatía o se presentan con derrame pleural. El estado de inmunocompromiso del paciente es el determinante más importante a la hora de valorar las complicaciones pulmonares, esto se refleja en el conteo CD4, como mencioné previamente. Y bueno, dependiendo de cómo es el conteo, pues vamos a sospechar ya de algunas etiologías específicas, por ejemplo, si un paciente que tiene más de 400 células por milímetro cúbico, vamos a pensar una infección bacteriana o micobacterium tuberculosis, si el paciente está de 200 o 400, bueno, va a haber infecciones bacterianas recurrentes que se pueden manifestar como neumonías o bronquitis, también como tuberculosis postprimaria o procesos neplásicos. En el caso de presentarse al paciente con menos de 200 células, bueno, aquí ya puede haber infecciones por neumocitis girobecha o tuberculosis diseminada. Y si ya el estado está bastante inmunocomprometido, bueno, va a haber más problemas de neumonías girobecha, casos de tuberculosis atípicos, infecciones virales, principalmente citomegalovirus, bueno, ya se puede desarrollar las manifestaciones pulmonares de sarcoma de Kaposi o presentar linfoma. La radiografía convencional es por lo general el examen de primera línea y muchas veces es el único método de imagen que se hace. Sin embargo, pues hay que conocer que la tomografía es el estudio más sensible y específico para realizar diagnósticos diferenciales, así como para excluir la enfermedad pulmonar activa, con un valor predictivo negativo de hasta el 93%. Bueno, el uso de la tomografía va a tener indicaciones específicas, como cuáles, bueno, si tenemos hallazgos específicos en la radiografía simple, la detección de enfermedad pulmonar oculta, la evaluación del medestino, la evaluación de complicaciones y bueno, la guía de procedimientos intervencionistas. Este es el primer caso, si alguno de mis compañeros se reúne o me puede ayudar, por favor. Tenemos un paciente masculino de 48 años, VIH positivo, que se presentó con fiebre, trasproductiva, dolor peorítico y es nada de tres días de evolución. Ok, estamos viendo una tomografía en ventana para pulmón, un corte axial, en el que nos llama la atención que de manera bilateral presenta consolidaciones en las zonas más dependientes. A estas consolidaciones están asociadas a broncograma aéreo. Dentro del resto del parénchima no me parece que haya engrosamiento de los septos interlobuliares ni en ninguna otra consolidación. Entonces, con unas consolidaciones en las zonas más dependientes del pulmón bilateral y con broncograma aéreo, lo primero que me gustaría descartar es una infección bacteriana. Ok. En efecto, bueno, este paciente correspondía con una neumonía bacteriana. Hay que tomar en cuenta que las infecciones son la causa más común de complicaciones pulmonares en el SIDA y las bacterias son la causa más común de infección. En gran parte de los casos el paciente se presentará con neumonía o paros de bronquitis o bronquiolitis. En los pacientes con VIH aumenta una incidencia hasta 25 veces comparado con las personas no infectadas de la presentación de estas enfermedades y se va a identificar un agente hasta en el 75% de los casos de los cuales es el más común. Igual que en las personas no infectadas por VIH va a ser el estrito con neumonía hasta el 20%, también pudiendo ser hemofilosinfluencia, estereotipulococosabio, seromania originosa, entre otras. Los signos clásicos pues va a ser un paciente que se va a presentar con tos productiva, fiebre, disnea y dolor pilulítico de menos de 10 días de evolución. Bueno, se va a presentar más que nada obviamente se puede presentar en pacientes con una coteosidad de 4 mayor de 400 pero se va a ser más frecuente menor de 200 y principalmente en usuarios de drogas ilícitas quienes se asocian más que nada también con esta infección por estafilococosauris, bueno, la clínica que ya les mencioné. En cuanto a los hallazgos por imagen, lo más frecuente va a ser encontrar una consolidación que puede ser lovalo segmentario. Entre otros patrones que se pueden encontrar pues son opacidades difusas, nóbulos y cavitaciones. En la regrafía de la derecha tenemos por ejemplo un paciente de 43 años con diagnóstico de VIH que se presentó de forma súbita con fiebre, escalofríos, estetos productivos y dolor plurítico. Esto observándose en la consolidación completa del lóbulo derecho, el lóbulo superior derecho. Este otro ejemplo, bueno, tenemos del lado izquierdo una regrafía que muestra una pacificación completa del límite tórax izquierdo la cual se corrobora por el TAC de tórax contrastado en la que podemos observar una consolidación completa del límite tórax izquierdo. Hay que tomar en cuenta también que en los pacientes con VIH la anemonia bacteriana es la causa más común del nóbulo pulmonar seguido de la tuberculosis. Y bueno, en los áreas de drogas intravenosas los nóbulos cavitados por émbolos sépticos por estafilococosaurios. Este es el caso de una anemonia necrotizante. Este es un paciente igual con VIH de 29 años de edad en el cual podemos observar la consolidación del lóbulo superior derecho asociada a las zonas de necrosis central. Este otro caso era una infección por pseudomonas en la cual se observa en la imagen de la izquierda una radiografía en la cual el lóbulo inferior izquierdo se identifica una cavitación la cual se corrobora en la tomografía de la pulmonar una lesión cavitada de pared gruesa correspondiente con un nóbulo cavitado. Este otro ejemplo es un paciente que en la radiografía se detectaron múltiples nódulos en parénquema pulmonar y en la tomografía se corroboró que había igual múltiples nódulos pulmonares esto era por estafilococosaurios y bueno este paciente además se asociaba con solidación en la língula que se mostró en este estudio. Otra forma de presentación como les mencioné ahorita es la bronquiolitis o la bronquitis bacteriana bueno los agentes causantes van a ser los mismos principalmente estafilococoneumonia en el caso de la bronquitis la radiografía puede ser normal o mostrar engrosamiento de la pared bronquial este caso es el caso masculino de 36 años de edad igual VIH positivo con un conteo de CD4 mayor de 400 este que se presentó solamente en contes productivos en la imagen de la izquierda en la imagen de la izquierda se puede observar un engrosamiento de la pared bronquial en la cual podemos corroborar mejor en este acercamiento y aún más aún en este acercamiento de tomografía en la cual se pueden ver bronquiectasias en el acercamiento de la pared bronquial así como nódulos entre lobulillares y patroleros en árbol de gemación este es el segundo caso es un paciente masculino de 42 años de edad VIH positivo que se presentó con fiebre tos seca y disnea de que incide es la evolución este es el 7V pues este como estaba el paciente dejamos que tenía menos de 200 células por campo bueno estamos viendo una imagen de tomografía en ventana pulmonar en reconstrucción coronal donde estamos viendo en ventana pulmonar donde estamos viendo este bueno lo que me llama la atención en esta imagen es el parénchima pulmonar ambos parénchimas pulmonares están este están afectados de manera difusa con un patrón que se le llama patrón en mosaico este y esto es debido por o bueno aquí se observa este de manera difusa que hay en vidrio despulido en estas áreas este es más bueno está un poquito más respetado lo que es las bases y los ápices pulmonares sin embargo pues veo todo lo demás que está afectado como vidrio despulido no veo áreas tísticas no veo consolidaciones en sí y esto me me daría pensar y por por la clínica del paciente en una neumonía por neumocistis girobecha ok sigue la tomografía pues es el patrón característico del neumocistis girobecha en la cual identificamos una opacidad en vidrio despulido de forma bilateral prevalentemente en nivel medio y en lóbulos superiores de ambos pulmones este bueno el neumocistis girobecha es un patógeno oportunista extracelular este que parasita el árbol respiratorio del humano produciendo una infestación que se manifiesta en muchos pacientes que han sufrido inmunosupresión este va a representar el 25% de los cuadros neumónicos es la infección oportunista más común y se va a presentar en pacientes que tengan una cuenta de 4 menor de 200 células este se va a presentar de igual forma en hombres o mujeres este bueno ha habido una disminución en la incidencia de estas infecciones principalmente por la terapia antirretroviral este bueno estos pacientes se van a presentar con fiebre tuseca y disnea este por lo general mayor de 10 días de haber iniciado con los síntomas cuando van a acudir al médico la radiografía puede ser normal en 10 a 30% de los casos y los signos clásicos de esta enfermedad pues va a ser un patrón intersticial periliado difuso bilateral y simétrico que vamos a observarlo como la imagen de ahorita que es en vidrio expulido estos pacientes no van a tener ni linfarinopatía ni derrame pleural este bueno en este ejemplo tenemos este bueno una imagen de una reafiatura de un paciente de 42 años de edad en VIH igual que se presentó con disnea de fiebre en la cual podemos observar una opacidad simétrica difusa bilateral que corresponde al virus pulido este ejemplo estos otros ejemplos de igual forma la imagen característica a pesar de que la imagen es característica en la radiografía muchos pacientes la mayoría se van a beneficiar del uso de la tomografía también para encontrar otras para descartar otras enfermedades este bueno que vamos a ver como mencionamos vamos a ver la imagen en vidrio expulido que va a corresponder al estudado intraviolar de distribución geográfica o en parches con predilección en región central periliar o lóbulos superiores otros hallazgos podemos observar pueden ser quistes patrón de crazy peving conciliaciones difusas exceptos interlobulillares y por más o menos está cuando el motor espontáneo por ruptura de quistes también se han reportado casos de fibrosis intersticial como hallazgo radiográfico primario en pacientes con neumonía por neocistis en estadio crónico por ejemplo en estas imágenes podemos observar la distribución geográfica en vidrio expulido que además asocia a múltiples imágenes quísticas y algunos nóbulos que son manifestaciones comunes de esta enfermedad este paciente por ejemplo se presentó con un hemotórax espontáneo igual forma se observa el patrón en vidrio expulido la radiografía tórax podemos observar una imagen quística en el hemotórax confirmado por la tomografía este es otro ejemplo igual forma podemos ver cómo está el patrón geográfico predominantemente en el óvulo superior este es asociado bueno en este otro paciente son múltiples imágenes quísticas y engrosamiento de los septos con excepción de neumocistis bueno los organismos fúgicos son causa poco frecuente de infección en los pacientes con sida sin embargo pueden ocurrir infecciones torácicas por hongos endémicos y oportunistas el organismo identificado más frecuentemente en el tracto aéreo digestivo este es un paciente es cándida pero su presencia se debe más que nada a colonización es raro que desarrollen enfermedad por esto las infecciones torácicas se van a desarrollar más que nada en pacientes que ya tienen un estado monosuprimido severo y los principales agentes asociados van a ser el quitocococos uniformas y el histoplasma capsulato bueno el quitocococos neumformans es la cuarta infección oportunista más común del sida y los pulmones son la vía de entrada a pesar de que la forma de presentación más común va a ser la meningitis bueno no solo el 30% se va a presentar como neumonía por este agente y los hallazgos por imagen son variados y específicos lo que más vamos a observar van a ser múltiples nódulos de 7 a 20 milímetros aproximadamente de predominio periférico que pueden o no estar cavitados y estos se pueden asociar ya sea derrame pleural nódulos miliares o pacientes en vidrio desplido y o abscesos este ejemplo bueno de la izquierda tenemos una regrafía de tórax de un paciente inmunocomprometido que ya se conocía como criptococo bueno en la imagen podemos ver una masa en el lóbulo inferior derecho que se asocia a un nivel en la tomografía de tórax en la metanáfora pulmón se puede corroborar que es una bueno es una masa que tiene un nivel además se asocia a un virus pulido de una consolidación adyacente bueno este paciente le correspondía con un absceso por criptococo esta otra forma de presentación es un paciente que en la regrafía se detectó un óvulo pulmonar solitario corroborado por la tomografía que estaba adyacente a la pleura en este caso se requirió realizar biopsia para hacer el diagnóstico de criptococosis este es el caso 3 es un paciente masculino de 54 años VIH positivo con una contagio de 4 de 327 células por milímetro cúbico y que además se presentó con 2 hemoptisis pérdida de peso sobre la zona nocturna de 3 semanas de evolución tenemos dos imágenes a nuestra izquierda tenemos una radiografía posterior de tórax y a nuestra derecha tenemos una tomografía en metana para pulmón en acercamiento hacia el lóbulo hacia el pulmón derecho bueno en la imagen de la radiografía posterior nos llama la atención a nivel del lóbulo superior derecho la presencia de un proceso consolidativo asociado a algunas zonas radiolucidas en su interior que pudieran ser compatibles con cavitaciones además llama la atención la presencia de algunas zonas micronodulares en este segmento así como también en los segmentos superiores del lóbulo superior izquierdo y bueno corroborándolo ya en el acercamiento de la tomografía en metana para pulmón observamos el proceso consolidativo con algunas zonas hipodensas en su interior que pueden ser compatibles con zonas de cavitación además la presencia de este patrón en árbol quemación que corresponde a estas zonas de forma de nódulos de micronódulos y esta zona de consolidación aquí adyacente y bueno el conjunto de los hallazgos asociado al cuadro clínico del paciente nos da la sugerencia diagnóstica de un proceso por tuberculosis postprimaria Muy bien en este caso correspondía a un paciente con tuberculosis principalmente debido al sida la tuberculosis ha reemergido como problema de salud mundial la organización mundial de la salud estima que cerca de un tercio de los 40 millones de pacientes con sida están infectados con tuberculosis bueno se estima también el riesgo de aumento de 200 veces del riesgo de infección en los pacientes en los pacientes debido a que la tuberculosis es altamente contagiosa y también curable excepto en los casos de multiresistencia pues es importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno la TB puede ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad infección por VIH sin embargo hay que tomar en cuenta que se puede manifestar como una tuberculosis posprimaria es decir una reactivación o una tuberculosis diseminada que corresponde a una pero bueno una tuberculosis primaria bueno los principales factores de riesgo para el desarrollo del TB para ser usuarios de drogas intravenosas y pues residentes de sitios endémicos bueno en cuanto a la sinergia la tuberculosis y el VIH es algo complejo pero para fines prácticos este bueno el VIH acelera la progresión de la enfermedad este perdón bueno la TB se asocia con una progresión acelerada y una mortalidad más alta en pacientes con VIH mientras que el VIH en sí aumenta el riesgo del desarrollo de la TB activa y recorrencia de pacientes que no reciben la terapia antirretroviral adecuada en sí hay un sinergismo entre ambos este por lo general la media de la infección la media de CD4 del momento de la infección va a ser aproximadamente 350 células se van a presentar en el caso de la postprimaria de igual forma en un paciente que no tiene VIH con tos, hemoptisis, seguración nocturna y pérdida de peso por lo general van a acudir a valoración cuando ya tienen más de una semana de evolución en cuanto a los hallazgos por imagen bueno esto nos va a reflejar el conteo de CD4 ¿por qué? porque si tenemos una TB postprimaria que se va a manifestar como posibilidades para enquimatosas cavitadas en segmentos posteriores de lóbulos superiores prácticamente vamos a tener un paciente que va a tener una cuenta de CD4 mayor a 200 es decir que todavía tenemos algo de defensa en el caso de que se presente con consolidaciones derrame prebral y fenopatía nóbulos miliares o una infección primaria progresiva bueno ya sabemos que es un paciente que está severamente inmunocomprometido inclusive hasta el 20% de los pacientes que ya tienen una carga con cuenta CD4 mayor a 200 el 20% de las radiografías pueden ser normales bueno la tomografía lo que vamos a identificar van a ser ganglios aumentados de tamaño impodensos con reales en anillo y áreas de necrosis central también podemos identificar nóbulos miliares o patrón árbol de gemación como ya mencionó mi compañera Aurora en el caso de pacientes el cual se va a relacionar con la enfermedad activa este ejemplo una tomografía metona para pulmón de un paciente con tuberculosis cuando se puede identificar una enfermedad miliar este otro ejemplo como mencionamos previamente se puede manifestar como ganglios aumentados de tamaño impodensos con reales en anillo de administración de contraste en la imagen de la izquierda tenemos una linfonopatía pariliar derecha cuando con las características ya mencionadas regales en anillo necrosis central y en la imagen de la derecha bueno se identifican múltiples consolidaciones en parche corresponde a una tuberculosis en un paciente severamente inmunocomprometido otra forma de presentación se puede presentar como una consolidación que se le llama en forma de masa vaya que además asocia este vidrio distribuido adyacente en la imagen de la derecha es una tuberculosis millar y opacidades en vidrio expulido además de la tuberculosis otras especies de micobacterias se han documentado que infectan a los pacientes con sida por lo general son secundarias al complejo micobacterium avium sin embargo la mayoría de las veces la identificación del mismo de micobacterium avium en ese punto se debe a colonización y no por infección otras infecciones que se pueden asociadas pues puede ser micobacterium cansasi fortuitum y el sinopio estos agentes son menos son menos son menos virulentos que de micobacterium tuberculosis y por lo general se encuentran cuando hay un contado de CD4 menor de 50 la enfermedad torácica se encuentra en el contexto de enfermedad diseminada por lo general siendo el tracto gastrointestinal la vía de entrada estos pacientes se van a presentar con la misma clínica que un paciente que va a ser fiebre atosproductiva y pérdida de peso que puede ser de semanas a meses estos diagnósticos por lo general son tardíos porque son difíciles de aislar en la radiografía lo que vamos a observar son conciliaciones en parche que pueden ser multifocales o nódulos mal definidos así como cavitaciones y nifarenopatía y el 20 y el 25% de las radiografías pueden ser normales en la tomografía igual que en la tuberculosis vamos a identificar nifarenopatía cavitaciones y opacidades bronquiales así como el patrón de la radiografía por ejemplo en esta imagen de la derecha bueno la imagen de la izquierda es una radiografía de un paciente diagnosticado con micobacterium atípico en la cual se identificaba una consolidación una consolidación focal corroborada después en el florecido es por tomografía en este caso se observa una consolidación a nivel de la língua en la imagen de la derecha es en la imagen de la izquierda bueno aquí en este caso no más se identificó la nifarenopatía no se observa ninguna consolidación es en la tomografía como igual que en la tuberculosis se va a ver las adenopatías con realce en anillo o alicinicrosis central otro no es en la bola de gemación en este caso por ejemplo se identifican los nóbulos paratroquiales aumentados de tamaño este ejemplo bueno es un caso de un paciente con VIH de 76 años de edad masculino en este caso se ha islómicobacterium sinopi tiene una carga viral menor de 50 de 40 de CD4 y bueno en las radiografías se observaba muy similar al caso que vimos de pacientes con tuberculosis una imagen del óvulo superior heterogénea corroborada por la tomografía en la cual se identifican varios de vidrio despulido bronquiectasias consolidación prácticamente igual a un paciente con tuberculosis en el caso de las infecciones virales bueno la deficiencia de la inmunidad celular va a permitir que distintos virus causen neumonía puede ser el virus respiratorio por varicela influenza pero el más importante en estos pacientes es la infección por citomegalovirus el 90% de los pacientes con VIH tienen infección latente y van a desarrollar la infección activa cuando tengan ya un inmunocompromiso severo los adhesivos por imagen se van a sobreponer contra las infecciones pulmonares principalmente en neumonistis girobetso ya que se va a presentar como una consolidación difusa bilateral de vidrio despulido los íntimos son específicos por lo general se presentan con fiebre disnea o simplemente hipoxia o aumento de los requerimientos de oxígeno igual la exploración física pues en los estudios por imagen en la radiografía simple vamos a identificar opacidades difusas de forma bilateral que es prácticamente la descripción de neumonistis quirobetso nublos de pequeño tamaño áreas de conciliación o derrame pebral que no lo encontramos en neumonistis en la tomografía pues vamos a corroborarlo con la consolidación las opacidades en vidrio despulido en parcho difuso en filtrados reticulares y el patrón en árbol de gemación por ejemplo este es el caso de un paciente que se presentó con disnea y fiebre en cual se identificaban múltiples imágenes micronubulares de forma bilateral y simétrica la imagen de la izquierda correspondía con un paciente igual que se presentó con disnea en la cual se identifica opacidades difusas simétricas de forma bilateral en la tomografía del mismo paciente se identifica opacidades en vidrio despulido opacidades en vidrio despulido y se aisló en este caso en el lavado bronquial de igual forma como se mencionó se puede presentar con múltiples nóbulos de pequeño tamaño que se van a corroborar por la tomografía en este caso son nóbulos de predominio centrilobulillar que es otro de los hallazgos por este megalovirus empezando con las causas neoplásicas de manifiestiones pulmonares en SIDA tenemos el sarcoma de Kaposi que es un tumor mesenquimatoso de bajo grado con afección primaria a la piel que va a causar una enfermedad diseminada de gangliones linfáticos de tracto gastrointestinal y a pulmones en el inicio de la era del SIDA el 40% de los hombres homosexuales se presentaban con diagnósticos que se presentaban al momento que se les diagnosticaba SIDA también tenían ese sarcoma de Kaposi bueno el sarcoma de Kaposi afecta a hombres que tienen sexo con hombres y se asocia a infección por virus herpes 8 es más frecuente en pacientes que tienen un conteo de S4 menor de 100 y bueno va a asociar la enfermedad ahora así que en el 50% bueno se ha identificado en el 50% de las autopsias y solamente clínicamente se ha detectado en el 33% de los pacientes el sarcoma de Kaposi pulmonar es muy prácticamente es raro que pase en ausencia de enfermedades mucoccutaña y los síntomas que se van a presentar un paciente con sarcoma de Kaposi y que aparte desarrolla una enfermedad pulmonar pues va a ser tosis nea también que también es asociado a mortisis o la pleurita en estos casos son más infecciones la muerte por infecciones oportunistas que se van a ver hasta en el 80% en cuanto a los hallazgos por imagen lo que vamos a observar van a ser opacidades peribroncovasculares en regiones ciliares zonas de consolidación predominantemente en lóbulos inferiores lo que se le llama flameship nodules que son de 1 a 2 cm bueno que se refiere a los nóbulos mal definidos y la infadenopatía por ejemplo en este caso es un paciente que tenía un diagnóstico de sarcoma de Kaposi que se presentó simplemente con tos esta fue su radiografía inicial y bueno que se identifica múltiples nóbulos de forma bilateral y difusos y en su radiografía de control cuatro meses después se identificó una progresión de la enfermedad ya se identificaba ya meramente una opacidad bueno comentado con respecto al estudio previo bueno en la tomografía que vamos a identificar pues vamos a ver los nóbulos vamos a ver el engrosamiento peribroncovascular e interlobuliar linfadenopatía de herramientas pleurales que son comunes y bueno los nóbulos mal definidos por ejemplo en este caso se identifican múltiples nóbulos a diferentes niveles los cuales son el flameship que se le llama que no se definen bien en este caso pues de forma bueno no tan sutil se identifica un engrosamiento peribroncovascular corroborado por la tomografía en la cual se identifica un engrosamiento de la pared bronquial además asociados a nóbulos de pequeño tamaño mal definidos ok este caso está un poco más manifiesto ya se ven opacidades mal definidas engrosamiento o interlobulia en este caso por ejemplo se podría corresponder se podría confundir con un edema de pulmón sin embargo podemos ver que no hay cardiomegalia entonces aquí ya podemos decir bueno porque tiene disnera no hay cardiomegalia y opacidad difusa de forma bilateral se hace la tomografía y así identifican bueno las áreas en virio expulido las zonas de consolidación el engrosamiento de los septos y también el derrame pleural otra forma de manifestación pues son nóbulos de mayor tamaño ya en masa engrosamiento de la pared bronquial derrame pleural nóbulos mal definidos en el caso del linfoma pulmonar vamos a tener que el linfoma de no Hodgkin es uno de los tres procesos neoplásticos definitorios del SIDA y es la segunda neoplasia más común se va a presentar en el 2 al 10% de los pacientes infectados por VIH y el tipo más común bueno la infección perdón el linfoma por lo general va a afectar el sistema nervioso central dos tercios de los casos dos tercios de los casos va a responder al linfoma de la pared bronquial de células B este 25% va a corresponder al linfoma de Burk este bueno los cofactores responsables este por estímulo de sobreproducción de células B son los herpes virus tanto el Epstein-Barr como el virus herpes 8 es más común en nombres blancos este bueno se va a presentar cuando hay una cuenta de OCD4 menor de 100 y al momento del diagnóstico el 75% se va a encontrar en un estadio avanzado en un estadio 3 o 4 en sí el involucro pulmonar en pacientes con linfoma de no Hodgkin VIH va a ser hasta en el 70% que están afectados este 6 al 10% van a tener involucro pulmonar que vamos a identificar en los estudios por imagen podemos ver linfadenopatía nódulos que pueden ser solitarios o múltiples o zonas de consolidación por ejemplo en esta imagen podemos ver múltiples nódulos bueno que ya se puede decir que son masas más definidas múltiples de forma bilateral bueno los estudios por imagen en la radiografía se identifica el involucro pulmonar en el 40% de los casos linfadenopatía mediastinal en el 95% y derrame pleural en el 50% en la tomografía que podemos encontrar bueno podemos observar nódulos bien circunscritos de hasta 5 centímetros de diámetro o asociados a broncograma medio también podemos ver linfadenopatía iliar o mediastinal o presentarse como masa medestinal pleural o pared torácica en ausencia de enfermedad pulmonar en este caso es un paciente con un linfoma pulmonar en la cual la imagen de la izquierda se puede identificar una masa en lobo en el inferior derecho asociado a derrame pleural en la tomografía se confirma esa masa cavitada que además es una consolidación y derrame este bueno también se puede manifestar como linfadenopatía por general linfadenopatía axilar y bueno en la ventana para pulmón se identifican múltiples nódulos de pequeño tamaño patrón miliar en el caso del carcinoma broncogénico bueno tenemos que los pacientes con VIH en el momento del riesgo hasta 7 veces desarrollar cáncer de pulmón el principal factor de riesgo igual que los pacientes no infectados va a ser el tabaquismo no hay una correlación con el conteo CD4 y el tipo más común va a ser la endocarcinoma que va a ser lo característico de nuestros pacientes que se van a presentar a una edad más temprana y un estadio más avanzado de la enfermedad estos pacientes se van a presentar que sea como nódulo pulmonar solitario como masa como linfaenopatía por ejemplo en la imagen de la izquierda podemos observar en el lóbulo inferior izquierdo un nódulo de 1.5 centímetros en este caso bueno después se le avanzó los estudios con el paciente en la imagen de la derecha bueno este que podemos ver podemos usar una opacidad en el lóbulo superior derecho este asociado de masa a la linfaenopatía iliar derecha en la tomografía bueno que vamos a ver bueno vamos a ver por general la masa que va a realzar el medio de contraste aquí tenemos tres ejemplos la primera imagen desde la izquierda esta correspondía a una a una endocarcinoma en la cual se ve una masa de tejidos blandos en la ventana para pulmón en este caso en este paciente igual usamos una masa de bordes mal definidos en este caso correspondía a un carcinoma escamoso y esta otra imagen ya se ve aún más de mayor tamaño que en este caso también correspondía a un carcinoma escamoso entrando con la patología neoneoplástica y no infecciosa vamos a tener primeramente en la enfermedad de reconstitución inmune los pacientes que inician con la terapia de reemplazo con la terapia de antirretroviral muchas veces van a mostrar lo que se llama una recaída clínica ¿por qué? porque al momento de recuperar la función inmune va a haber una respuesta ya de las defensas hacia las infecciones que no están activas en ese momento es decir va a haber un estado subsecuente de inflamación de la infección que se encontraba latente ¿cuál va a ser el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad? que inicialmente se tengan con TOSD4 menor de 50 células se va a presentar en el 10 al 25% de los pacientes con SIDA y se va a deber más que nada a infecciones por micobacterias tanto tuberculosas como no tuberculosas hasta en el 40% de los casos este también se puede asociar para criptococos por esta imagen de la derecha podemos observar la infecciones principalmente bueno en estos casos va a haber del 13 al 45% se van a asociar a normalidades torácicas dependiendo de la gente causal en el caso de tuberculosis se puede presentar ganglios aumentados de tamaño con centros de baja atenuación de localización de sea abdominal axilar o medestinal en estos casos la clínica principal va a ser la infecciones neuropatía dolorosa axilar en el caso en el parenquimapunar se pueden presentar áreas de consolidación estos nódulos o micronódulos el derrame pleural es menos frecuente este y estos pueden aparecer hasta 5 semanas después del inicio de la terapia antirretroviral y resuelven en meses bueno este caso es un paciente este bueno que se diagnosticó con enfermedades de reconstitución inmune esta es su radiografía inicial en la cual realmente no se ven hallazgos relevantes sin embargo 4 meses después se recibe una radiografía de control y se puede ver bueno una linfadenopatía iliar derecho es el caso de un paciente de 37 años de edad con SIDA que recientemente recibió terapia antirretroviral y que además bueno que se presentó con linfadenopatía axilar dolorosa se hizo la tomografía se identificaron nóbulos mediastinales con tanglios mediastinales aumentado el tamaño con regalos en anillo áreas de necrosis central y además se identificó una opacidad del nóbulo inferior izquierdo diagnosticándose con enfermedad de reconstitución inmune este paciente era unicobacterium avium ok este bueno la otra enfermedad que no es ninoplástica infecciosa es la neumonía intersticial linfocítica que va a corresponder con infiltrado intersticial pulmonar con linfocitos maduros y células plasmáticas resultando en nóbulos peribroncovasculares sin involucro del espacio aéreo se va a observar principalmente en pacientes pediátricos hasta en el 30 o 40% de los casos y es menos frecuente en adultos en adultos se relaciona más que nada con síndrome de strogan la etiología es desconocida la relación hombre-mujer es predominantemente de mujeres no hay correlación con el contagio de CD4 el paciente se va a presentar con tos y disinidad gradual después del diagnóstico la supervivencia media es de 11 años bueno que vamos a identificar los tíos por imagen se van a identificar no los centros y lobulidades o PI broncovasculares o pacidades en vidrio despulido también quistes por ejemplo en este caso tenemos una en la izquierda tenemos una en el paciente afectado con VIH en la cual se identificaba un infiltrado retículo nodular en este caso por biopsia se diagnosticó una neumonía interstitial linfocítica en la imagen de la derecha tenemos el caso de otro paciente en el cual se identificaban múltiples nóbulos de pequeño tamaño es asociado a áreas de vidrio despulido de igual forma que por biopsia se diagnosticó con neumonía interstitial linfocítica ok y otra forma de presentación este bueno son nódulos que pueden estar bien definidos este asociados también a áreas quísticas ok bueno manera de resumen de todas las manifestaciones pulmonares bueno como mencionamos previamente nos vamos a basar en el conteo SD4 en la demografía en la liberación de los síntomas antes de la valoración en los hallazgos por imagen y se asocian la infadenopatía o la rena pleural o la neumonía bacteriana pues ya dijimos que va a ser un paciente que se va a presentar con tos fiebre o leurítico van a ser principalmente fumadores y usuarios de drogas intravenosas los síntomas van a estar menores 7 días bueno va a acudir la valoración cuando los síntomas son menores de 7 días aquí vamos a ver vamos a ver una consolidación basal una consolidación focal comúnmente asociada a derrame pleural en el caso del neumonía y de girovechi por general se presentan ya cuando tienen 15 a 30 días con los síntomas mutuos del 4 menor de 200 vamos a observar un infiltrado intersticial simétrico bilateral sin linfadenopatía ni derrame pleural asociado en el caso de tuberculosis bueno va a ser principalmente usuarios de drogas y en áreas endémicas por lo general igual mayor a 7 días de evolución en el caso de los ayazgos por imagen nos van a revelar si es un post primaria o es una primaria dependiendo de su consolidación o se encuentra patromiliar linfadenopatía en el caso de mecobacterias atípicas se va a presentar exactamente igual que la tuberculosis pero con un estado mayor de inmunocompromiso en el caso de las infecciones fúngicas va a ser más que nada en áreas endémicas en pacientes bastante inmunocomprometidos la elaboración de los síntomas puede ser variable y que vamos a ver opacidades reticulares y nodulares la linfadenopatía es común y también el derrame pleural en el caso de citomegalovirus van a ser pacientes de igual forma con conteo menor de 100 la elaboración de los síntomas de igual forma puede ser variable vamos a ver también patrón de imagen de vidrio expulido o consolidaciones o nobulos asociados y es poco frecuente el derrame pleural y la linfadenopatía en el caso de sarcoma de Kaposi es un paciente que ya está diagnosticado con sarcoma de Kaposi inmunocomutáneo por lo general son hombres homosexuales la elaboración de los síntomas tos y disnera puede ser por semanas y se va a presentar principalmente como nódulos mal definidos o opacidades intersticiales comúnmente relacionado con linfadenopatía o derrame pleural en el linfoma relacionado al SIDA bueno es un paciente bastante inmunocomprometido por lo general hombres blancos principalmente en hombres más en hombres que en mujeres y más en blancos que en afroamericanos la elaboración de los síntomas puede ser por semanas por lo general van a ser nódulos mayor de un centímetro como broncograma aéreo que ocasionalmente se pueden asociar a la linfadenopatía de derrame pleural ya para concluir bueno las enfermedades torácicas son una fuente significativa de moro y mortalidad en pacientes con VIH el conteo CD4 es el principal indicador de inmunosupresión la terapia antirretroviral ha conllevado a una reducción en la moro y mortalidad social VIH por la disminución de infecciones oportunistas y complicaciones las infecciones van a variar en el cuadro clínico desde portadores asintomáticos hasta infecciones oportunistas las infecciones respiratorias bacterianas son la manifestación pulmonar más común en el caso del patógeno oportunista más común va a ser neumotis girovechi hay que también recordar que un tercio de los pacientes afectados con VIH son portadores de tuberculosis y el sarcoma de caposis es el proceso neoplásico más común así como en el caso del carcinoma broncogénico hay que recordar que los pacientes se van a presentar en una etapa más temprana en la enfermedad a una edad más temprana y estadios más avanzados en la enfermedad bueno por mi parte si ya todo a menos que haya alguna pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer?